hola muy buenas mis queridos amigos y amigas de este canal de youtube en este vídeo les presento cómo van a poder recuperar sus proyectos no guardados o dados por perdido en premiere pro bueno tal como lo han leído en el título las cosas y los pasos que vamos a hacer van a ser muy sencillo este es el error que nos sale que no responde o la pantalla se nos queda en blanco ok es un error muy común este de la pantalla en blanco o que diga no responde en ese cuadro de diálogo y bueno en conclusión lo que vamos a hacer primeramente es dirigirnos a la carpeta donde se nos guardan todos nuestros proyectos y nuestros vídeos de premiere pro en este caso a mí se me guardan en el equipo disco local pero en tu caso tienes que buscar tu ubicación exacta en mi caso se guardan aquí en una carpeta que se llama export ediciones que es donde se guardan todos los proyectos y aportado de premiere pro una vez estemos en la carpeta donde se guardan todos nuestros proyectos y vídeos nos vamos a buscar aquí en la carpeta que diga adobe premiere pro auto 6 está de aquí ok tiene que decir estas palabritas y lo que vamos a hacer es abrirla una vez abierta aquí van a buscar su proyecto el proyecto perdido que en este caso haya sido de referencia la hora porque a veces no sale la hora la hora en la que hemos perdido el proyecto en este caso son las 8 21 1 del 2021 y como pueden ver este proyecto fue a las 7 49 justo antes que se me cerrará el programa y son las 8 y 1 entonces este es el proyecto que yo deseo recuperar lo que hacen aquí darle doble clic para abrirlo pero en este caso si van a poder buscar lo que vendría siendo el archivo para que usted pueda ver abrir lo que su proyecto sin problema le dan doble clic y lo abren y bueno aquí esperamos hasta que nos abran esto puede demorar un poquito dependiendo de su computadora ya les digo yo entonces aquí como podemos ver ya nos ha cargado lo que vendría siendo nuestro proyecto sin más que decirle como pueden ver ya nos ha salido todo nuestro proyecto con todas nuestras imágenes nuestro vídeo nuestro avance y bueno sin más que decirle eso sería prácticamente todo ahora vamos a la siguiente solución ya que en caso que no te funcione este vamos a la siguiente solución bueno lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos hacia donde nosotros guardamos por primera vez el archivo de nuestro proyecto en este caso puede ser el escritorio puede ser documentos puede ser alguna carpeta en específico en mi caso es en el escritorio en la carpeta de intros como pueden ver donde nos va a quedar un archivo así como luego de premier pro de un proyecto bueno así les va a quedar un archivo pero en mi caso yo he guardado por primera vez todos estos archivos de esta copia lo he guardado en la carpeta de intros como pueden ver ahora vamos a abrir la carpeta dentro y aquí se nos va a abrir la carpeta donde yo este proyecto y bueno aquí tengo el archivo pero hemos cargado de premier pro auto sabe vamos a abrir eso y aquí éste tenemos en secuencia todos los horarios donde se han realizado las copias y están guardados todos los archivos bueno yo a mí me toman importancia lo que es el de 749 que es el último y el más reciente ya que son los 84 y lo abrimos y eso es todo nada más le damos un clic lo abrimos y es el mismo proceso cerramos aquí y bueno eso sería todo chau y suscríbete y acá si me olvidarías mucho chau amigos chau